Médicos del Oncológico ya levantaron sus medidas, recordemos ellos estaban manifestando que no tenían la cancelación de al menos 5 sueldos pasados, ya llegaron a un acuerdo con el gobierno. Después de varios días de protesta y luego de llegar a un acuerdo con representantes de la AISEM, médicos del Hospital Oncológico dieron un cuarto intermedio a sus medidas hasta el día martes. Hemos llegado a un acuerdo firmado con dirección médica, con personal de AISEM y representantes de médicos enfermeros del DOM, cuarto intermedio hasta el día martes que ellos se comprometieron a empezar a cancelar ya a los primeros contratos, los primeros 3 meses y posteriormente la firma del siguiente contrato porque ya se ha quedado que hay una ampliación de 3 meses. Además de no cumplirse el acuerdo, ellos señalan que retomarán las medidas de protesta y bloqueo. Caso contrario, ellos no cumplan, el martes finalizando la tarde estamos nuevamente bloqueándolas y tomando la calle del Hospital Oncológico.